Música Buenas tardes mis receteros, estamos de nuevo acá en la sazón de gloria. Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos pastelitos de pollo. Bien, tenemos una libra de papa, tenemos tres tomaticos pequeños, una cebollita de huevo, un pimentón grande, aunque es un pedacito solo lo que voy a consumir, un dientecito de ajo, un cubo de caldo, un pedacito de pechuga, que tenía de la semana, pues la idea es gastar lo que vayamos teniendo en cocina y preparar bien rico y así aprovechamos lo que tengamos. Harina de maíz para los pastelitos, un poco de comino, dos cañitas de cebolla larga, también me gusta la hojita porque da muy buena sazón, y el aceite. Y acá voy a sacar lo que vaya a necesitar. Vamos a iniciar pelando las papas. Y para colocar las papitas a cocinar con la pechuguita, la colocamos en una tacita de agua solamente para que quede bien sustanciosa. Listo, ya por acá ya tenemos la papa pelada y rebanadita entajada. Le agregamos la tacita de agua. Le colocamos la pechuga. Media cucharadita pequeñita y la llevamos ya al fuego para que esto se mezcle, que quede cocina ahí. Mientras la papa y el pollito cocina, ya vamos picando entonces nuestro tomate, nuestra cebolla, el pimentón para ir adelantando. En este momento vamos a colocar dos cucharaditas de aceite en la sartén. Para que empecemos a sofreír, primero el ajo. Ya una vez el ajito en el fuego, le mezclamos la cebollita de huevo. Revolvemos y ya le agregamos la cebollita de rama. Vamos mezclando. Hasta que se sufríe un poco. Para preparar la masa. Y acá le agregamos ya un poco de sal. A nuestra cebolla, ya está lista. Y agregamos el pimentón. El pimentón todo es finamente picadito. Mezclamos. Sofreímos por un minutito. Y en un minuto ya le agregamos el tomate. Ya le agregamos el tomate. Y la pastica de sazonado. Se la echamos a un ladito y la vamos derritiendo con el mismo calorcito. En una vasija grande colocamos la harina y agregamos sal y agüita caliente. Y empezamos a mezclar hasta que nos dé una masa bien uniforme que podamos armar las arepitas para armar nuestros pasteles. Listo, ya terminamos de desmechar la pechuga. Colocamos la papita a enfriar. Ya le agregamos la pechuga al guiso. Mezclamos bien el guiso con la pechuga. A esto también le pueden agregar comino al guisito y a la masa. Y si a la masa le quieren agregar tomillo, ramitas también, ramitas aromáticas. Mezclamos por unos dos minuticos. A la masa le agregamos un poquito también de sazonador. Un poquito de cominos. Un poquito de ramitas orégano, laurel, tomillo. Para que la masa nos quede bien nutritiva. Continuamos triturando nuestra papa, que ya está cocinada y fría. Y tiene un poco de caldo, también se lo podemos mezclar. Ya mezclamos nuestra papa con el pollo y el guiso para nuestro relleno. Listo, vamos a empezar a armar bolitas de la masa. Que preparamos de maíz. Puede ser cualquiera marca que a ustedes les guste. Hacemos bolitas para armar nuestras arepitas. Vamos a armar nuestras arepitas para hacer ya, colocarles el relleno. Los colocamos y las vamos haciendo con una tabla, que no les va a quedar tan delgada ni tan gruesa. Así, perfecto. Más o menos así nos van quedando nuestras arepitas. Ya tenemos nuestro aceite caliente para empezar a echar nuestros pastelitos de pollo. Listo, comenzamos a armar nuestros pastelitos de pollo. Le colocamos la masita y la otra arepita encima. Y empezamos a apretar para que quede bien selladito. Ahora que nos quede bien sellado, es algo muy económico preparado en casa. Con el tenedor le ponemos a hacer la rayita. Y si no, no hay necesidad. Vamos a ponerle uno, porque la sartén no es muy pequeña, entonces todo lo cae de bien. Listo. Ya están listos nuestros pastelitos de pollo para que los ensayen. Son riquísimos. Son muy fáciles de preparar y salen muy favorables. Y los pueden consumir con un rico y delicioso chocolate, un café con leche, un milo, como lo deseen. Vamos a probar nuestro delicioso pastelito. Miren, qué ricura. Se le ve el pollito adentro. Y delicioso. No me puedo dejar ver porque si no me lo quitan. No me puedo dejar ver porque si no me lo quitan.